¡La eliminación de nada! ¡La eliminación! ¡Quítate, puto referee! ¡No dejes grabar! ¡Tormento! 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 ¡Bárrales chido, cabrón! ¡Bárrales chido, cabrón! ¡Siéntense, culeros! ¡Los de ese lado también pagaron, culeros! ¡Siéntense! ¡Pinche gente india! ¡Suéltelo al perro! ¡Suéltelo al perro! ¡Suéltelo al perro! ¡Siéntense, cabrones! ¡Siéntense, culeros! ¡Duro! 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 ¡Acá también pagamos, culeros! ¡De este lado también pagamos! ¡Duro! 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 ¡Duro, holocausto! ¡Duro! ¡Échale, infierno! ¡Échale! ¡Duro con el tormento! ¡Duro! ¡Quítate, puto fotógrafo! ¡Como estorbas, culero! ¡Se quitó, se quitó! ¡Otra! ¡Otra! ¡No te respondes a la boca que te vayas! ¡Sé, puto! 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 ¡Ay, me la platican! ¡¿En dónde están transmitiendo para verla? ¡Saca uno, pierrot! ¡Quítate, puto fotógrafo! ¡Sé, puto! 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 ¡ ¡Sepulco! 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 ¡Sientense cabrones! ¡Sientense! ¡Sepulco! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!